...investigación que tiene como contexto una familia de puesteros de esta localidad. Allí vivían el matrimonio, padre, madre y dos hijos, perdón, tres hijos, un joven de 23 años, otro chico menor de edad y una menor de 13 años. Una investigación que se origina en los primeros días de marzo, cuando detectan que esta niña de 13 años estaba cursando un embarazo. Ergo, había sido abusada sexualmente. Esto se detecta en la escuela, una escuela albergue además, donde asistía esta menor de edad. Lógicamente se le da intervención a la justicia y se empiezan a tomar las primeras medidas. ¿Qué es lo que se hace en un caso de abuso de menores? Bueno, primero se le da intervención a distintos equipos interdisciplinarios, conformados por médicos, por psicólogos y demás, que hacen como una serie de entrevistas preliminares donde surge algún tipo de información. Las imágenes que estamos viendo son del complejo penitenciario de San Rafael, que es donde están detenidos los tres sospechosos. Ahora vamos a ir con eso. Y este es uno de los sospechosos, justamente. Les decía, había entrevistas preliminares previas a la cámara GESEL, que es cuando ya la menor relata directamente lo que ha vivido. Y de esas entrevistas preliminares surge que esta menor menciona que tenía un novio, todo esto entre comillas, ¿no? Un novio que es un joven de 27 años, también puestero, que solía visitar a su familia regularmente y producto de estas relaciones sexuales, todo esto, insisto, entre comillas, porque estamos hablando de abusos. La niña en ese entonces tenía 12 años. Es que ella queda embarazada. Este sospechoso es detenido, se le dicta la prisión preventiva, es este hombre que vemos en imágenes, queda alojado en la unidad penal 10, el cerrito de San Rafael, y se ordena realizar un ADN. ¿Con quién un ADN? Con el bebé. Porque la menor, recordamos que ella se podría haber acogido a la interrupción legal del embarazo, decidió que no, nació el bebé y fue puesto a disposición de una familia cuidadora. Se realiza el ADN, pero da resultado negativo. Este hombre, de todas formas, continúa detenido, porque según el relatorio menor hay un abuso sexual, más allá de que no sea de ese abuso producto que ella queda gestando el bebé. Se reorienta la investigación y, tras la declaración de la menor en Cámara Gesell, son detenidos su padre, de 53 años, y su hermano, de 23 años. Ambos imputados por abuso sexual con acceso carnal, agravado por el vínculo y por mediar convivencia con la víctima. ¿Qué resta ahora? Bueno, se dictó la prisión preventiva esta semana del padre y del hermano, aunque en modalidad domiciliaria, y resta el ADN que se van a hacer con ellos, cuyo resultado va a estar en 10 días para determinar si alguno de ellos es el padre, entonces, también, de esta criatura que nació en los primeros días de junio. Así que, un caso gravísimo que se está investigando ayer en el subprovincial y vamos a estar atentos al resultado de este cotejo genético para ver, así entonces, cómo avanza la investigación. Vamos a escuchar, quien habló ayer es el abogado Oscar Satt, que es justamente el representante de los detenidos, abogado defensor, y esto es lo que dijo. No tiene elemento, ningún elemento, para haber imputado y haberle dictado la prisión preventiva al padre de la menor y al hermano. ¿Por qué? Porque si bien son los únicos masculinos que prácticamente están en el puestito que tienen, en el medio del campo, ella va, sobre todo en el mes de septiembre, que fue más o menos cuando aproximadamente se han dejado embarazadas, a una escuela albergue en Barras Blancas, y está a 15 días como mínimo. Y en esa escuela albergue hay muchos masculinos, tanto alumnos de 17, 18 años, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero también hay celadores, hay profesores masculinos. Es decir que los sospechosos son varios, su estado emocional no le deja indicar qué persona fue la que la violó, la mamá de... De la mamá de la nena, la mamá de la nena, abusada. De Rosana. También está, también está imputada. Está, mejor dicho, denunciada. Bueno, vamos a estar muy atentos a esta investigación, no hay ninguna duda, no hay ninguna duda, hay que estar muy atentos para ver qué fue lo que pasó con esta niña, quién abusó, claramente, de esta niña. 8.